Así es la colorida y espectacular casa de Paula Echevarría, estancia a estancia. La actriz está encantada con el hogar que ha construido, tanto que no ha dudado en enseñar cada una de sus estancias. Te la enseñamos, foto a foto. Paula Echevarría vive en una espectacular casa modular de 500 metros cuadrados, y situada en la urbanización Villafranca del Castillo, a las afueras de Madrid. Allí vive con su pareja, Miguel Torres, y sus hijos, Daniela y el pequeño Miki. Se trata de una vivienda construida en módulos. En su interior, tiene cuatro habitaciones, seis baños, garaje, gimnasio y un extenso jardín con piscina y zonas verdes. La zona en la que pasa más tiempo Paula Echevarría es sin duda el jardín. Una fachada de ladrillo, que acaba en una valla negra, protege a la actriz y su familia de los más curiosos. También protege una casa de una sola planta con una espectacular zona exterior que aunque tiene zona en los hadas, también cuenta con arriates y mucho césped. La vegetación tampoco falta. Una piscina casi olímpica es la joya de la corona de la casa. Está rodeada de suelo para evitar que las briznas de césped floten por el agua cuando alguien quiera meterse dentro. A ambos lados, Paula ha colocado varias hamacas para poder tomar el sol cerca y poder darse un chapuzón cuando apriete el calor. Además, el hecho de tener dos hijos, una adolescente y otro más pequeño, hace que tenga que tener algunos flotadores divertidos en el agua. Pero la casa no es solo increíble en su exterior. En el interior, Paula se ha decantado por los colores pasteles y los tonos empolvados. La actriz ha enseñado en varias ocasiones el salón de su casa, que tiene un módulo en el centro, perfecto para colocar la televisión. Debajo una chimenea muy moderna. Para hacer la estancia más cómoda, Paula ha colocado un sofá con chaiselongue en color blanco. Una mesa de centro hace también la labor de estantería decorativa, ya que la tiene llena de detalles de lo más originales. De esta estancia hay que destacar también los grandes ventanales que dan al jardín y que aportan muchísima luz. No hay duda de que la casa es espectacular y ahora que Paula Echevarría está de actualidad, tras haber sido criticada por usar el Photoshop en sus fotos de Instagram, te muestro todas las fotos del lugar donde se refugia siempre que la critican con dureza. Como siempre, os leo en los comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.